Esta es la historia de Martiño Peregrín Camina por aquí, eh, camina por allí Pasiño a pasiño, a su historia empeza así Costa de sentir, Costa de sentir Pasiño a pasiño, a su historia empeza así Costa de vivir, Costa de vivir Caxiato, macuto e botas pra caltar Martiño a camiñar e o vento Montes, Vilas, Fragas van quedando atrás Pronto va a llegar, pronto va a llegar Montes, Vilas, Fragas van quedando atrás A Santiago va, a Santiago va Xentiña no camiño, ha de atopar Orixe ou lingua non han de importar Todos no camiño conectamos por igual Amigos farás, amigos farás Todos no camiño conectamos por igual Que has de lembrar As bochas no suspens, logo farán parar Martiño sentimento, a pouqueza e paixón Vaguas de la edición, na recta final O camiño señal, o camiño señal Vaguas de la edición, na recta final Esperanza, esperanza, esperanza Esperanza, esperanza Esperanza Gracias Esperanza 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 Gracias.